A 35 centavos el tamala esta bueno ya. Vamos a ir a todos. Vamos a ir a trabajar en el... Evo, uno tiene que preparar tarde o... ¿Qué preparan todo el? Se me hace que lo preparan ya. ¿Así como aquí? Si, así ya preparado. No hace muy rico lo que... Si cosa la manejada, ¿verdad? Si. Hasta la que esta lejos. Pero... Si se va a traer 200 dólares, ¿por qué no ir? ¿Para diario o qué? Diario. Pero si uno va manejando, sí, pero... No le coste a uno... No le coste a uno... ¿Verdad? Ya no te lo coste. Ya no te lo coste. No te lo coste. No te lo coste. ¿Por qué hagan el viaje? Uh-huh. Si no. ¿Cuándo? Que pagan a 35 centavos por tamala esta.